El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha sido designado juez de garantías en la investigación que abrió la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados durante la primera etapa de la pandemia por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares, con la presunta trama en la que habría participado Colo García, ex asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas. El magistrado también investigó en la Audiencia Nacional al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en relación con la actuación de la plataforma independentista Tsunami Democratic en octubre de 2019 y la Fiscalía Europea ha adoptado esta decisión tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, quienes investigan en España a siete miembros de la presunta trama Colo que habría pagado comisiones irregulares para conseguir contratos de mascarillas con la Administración durante la primera etapa de la pandemia. Según precisaron, también ha recopilado datos de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea. De este modo, fuentes cercanas a la investigación confirman que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.